Continuamos de Pisa y Corre. La mañana de este lunes, Orlín tocó tierra como huracán categoría 1 en Escuinapa, Sinaloa. En su trayectoria provocó lluvias torrenciales en Nayarit y Sinaloa, así como intensas en Durango y Jalisco, y muy fuertes en Colima, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. A su paso por Sinaloa, Orlín se degradó a tormenta tropical. Y con más detalles precisamente de estas afectaciones, allá en Sinaloa nos enlazamos con Jesús Bustamante. Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué reporte nos tienes? Muy buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, dejó a torrenciales lluvias, pero lo bueno es que no fueron tan fuertes como se había pronosticado, como se esperaba para el sur de la entidad. Algunos encharcamientos muy ligeros fueron las mayores afectaciones, pero lo que sí está en estos momentos aquejando a la zona sur del estado viene siendo el corte del suministro de energía eléctrica, el cual todavía no se ha podido restablecer. Debido a los fuertes vientos, 41 mil usuarios permanecen todavía sin luz. La Comisión Federal de Electricidad informó esta mañana que el 49% ya se encontraba restablecido. Sin embargo, el resto pues continúa con estas afectaciones. Más de 400 personas fueron enviadas a los refugios, a los albergues temporales y comenzaron desde el día de ayer por la tarde, cuando cesaron las lluvias, a ser retornados a sus casas. Las clases se reactivaron también en los siete municipios en donde se habían suspendido, a excepción de los municipios de Esquinapa y El Rosario, donde ya no por la lluvia, sino por los cortes de energía eléctrica, pues no han podido restablecer por completo sus actividades. El mayor riesgo en este momento, pues ya no son tanto las lluvias que se registran en Sinaloa, sino más en la zona serrana, incluso en el estado de Durango, porque esto pudiera provocar algunos escurrimientos e incrementar considerablemente los niveles de los ríos y los arroyos, incluso pues las presas al sur de la entidad. Las autoridades han llamado únicamente a estar monitoreando y no exponerse, no cruzar estos ríos y arroyos. Sí, evidentemente se encuentran crecidos, pero fuera de eso, las afectaciones fueron mínimas comparado con lo que se esperaba del huracán Orlé. Muy bien. Gracias, buen día. Y nos vemos hasta Nayarita. Ahí Carla Méndez nos tiene todos los detalles. ¿Cómo les fue, Carla? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Así es, pues acá afortunadamente también hay afectaciones muy, muy menores. De hecho, hay un saldo blanco afortunadamente, únicamente hubo algunos encharcamientos, hubo el río Las Cañas, pues por ahí estuvo desbordándose un poco el agua y generando pues algunas inundaciones, pero leves, menores, sin afectación de viviendas. Y bueno, pues comentarles que desde el día de ayer se están monitoreando los ríos, precisamente también por esta situación de que pudiera llover en la sierra y esto generar pues el desbordamiento precisamente de los ríos. Desde ayer se estuvo monitoreando los mismos, incluso aquí en el río Acaponeta, aquí en Tecuala, en donde me encuentro, pues durante la tarde se estuvo precisamente colocando costalería con arena porque hubo, precisamente se empezó a salir el agua afectando también una colonia, aquí la colonia Las Brisas. Los habitantes lograron pues salirse de sus casas sin tener mayor afectación y bueno, pues desde el día de ayer por la noche también estuvimos viendo pues las labores que estaban haciendo aquí personal de la Marina, al igual que algunos ciudadanos, elementos de protección civil, ya han estado monitoreando los ríos en Tuxpan, en el río San Pedro, también se colocó costalería y algunos ciudadanos optaron por sacar algunos de sus estufas, lavadoras, en vehículos, precisamente hacia la carretera por cualquier riesgo de que se desbordara el río porque incrementaron sus niveles con Orlen. Sin embargo, pues aparentemente hasta este momento no hubo ningún desbordamiento. Aquí en el río Acaponeta, por lo que podemos observar, ha ido a la baja el nivel y bueno, en un momento más estaremos en Tuxpan también viendo el río San Pedro. Hay que decirlo, fue una larga noche, los ciudadanos no pudieron dormir precisamente por estar monitoreando y checando pues que no hubiera haber algún desbordamiento de los ríos. Por lo pronto aquí no hay clases en el estado, se suspendieron por cualquier situación que pudiera registrarse y nos mantenemos muy al pendiente de lo que pueda suceder a lo largo del día. Por lo pronto, aparentemente, pues el nivel, al menos aquí en el río Acaponeta, ha bajado y bueno, pues aquí ha dejado también de llover desde el día de ayer por la tarde. Nos mantenemos al pendiente. Gracias, muchas gracias a los dos, pues me parece que son buenas noticias. Muchísimas gracias.